Empresas jaliscienses esperan la devolución de al menos 500 millones de pesos del impuesto al valor agregado. El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén González Ulleda, expuso que los sectores exportadores son los más afectados. Pasan los meses y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no da una solución. Mucho iba a favor. Las empresas grandes, algunas les deben 100, 150, 200, pero de ahí hacia abajo, un millón, dos millones, industria mueblera, industria joyera, industria del calzado. Todo aquel que exporte tiene IVA a favor. Todo aquel que produzca alimentos tiene IVA a favor. Entonces, la composición del Estado de Jalisco, somos portadores y somos industria de alimentos. Entonces, imagínate la cantidad de IVA desde hace ocho meses y algunos casos desde el año anterior. Algunos con demandas al SAT, perdidas. El coordinador del CCIJ señaló que el trámite, por sí solo, es un peregrinar debido a que deben de cumplir 65 requisitos, pero únicamente es el inicio del calvario de empresas que se descapitalizan en espera de la devolución del IVA. En su reciente visita a Guadalajara, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se enteró de la problemática, sin que hubiera una respuesta clara de su parte. Y yo tuve, eso lo vimos el sábado aquí, y yo lo vi el jueves en Concamín, esa misma semana. Las respuestas, más bien el reclamo y el requerimiento de la sociedad empresarial, industrial, tanto en Concamín como en Jalisco, se lo hemos dado a conocer. Y la respuesta en los dos lados ha sido esa que van a ver. El retraso en la devolución del IVA, junto con la ley de extinción de dominio que no respeta la propiedad privada, y la posible aprobación de la reforma al Código Fiscal, que criminaliza las omisiones fiscales. Según el coordinador del CCIJ, podrían orillar a las empresas a irse a la informalidad. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Georgina García Solís.